día 20 el final del día 20 de ayuno prolongado estamos aquí mi gente increíble increíble de ésta de esta jornada que estoy pasando esta temporada este reto personal que me propuse hacerlo estoy muy contento no me arrepiento de nada no ha sido fácil pero tampoco ha sido imposible entonces es algo fascinante una experiencia buena un montón de retos tanto físicos como mentales pero que te hacen sentir cada día mejor que ves que si funciona que es verdad lo que dicen los doctores que verán que dicen los pastores lo que está en la biblia lo que dice lo científico todo 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 lo que hablan sobre fasting es correcto y estoy impresionado cómo funciona y la experiencia no te la puedo describir porque tienes que vivirlo tienes que sentirlo tienes como tienes que tú sentir que te motiva y todo eso como siempre digo si lo que yo he hecho te ha motivado entonces trata de conseguir siempre antes un poquito de ayuda médica que es muy muy importante pero un consejo que te pueda que es muy muy importante planea el ayuno por ejemplo y yo antes de ayunar estuve como un mes antes mirando vídeos mirando pastores doctores buscando información entonces qué pasa tú tu mente empieza mi cuerpo necesita ayuno mi cuerpo necesita ayuno entonces con acción que iba a hacer dos días de ayuno conseguir todas tus cosas las que te preparas para dos días de ayuno y lo hace después siete días después cinco o después ocho y así va haciendo tampoco yo llevo al 21 gracias a ti ha llegado todo bien mañana es el último día que estoy loquito por esperarlo vamos a romper el ayuno mañana luz al final del día y con eso ya regulamos todo y volvemos a los normales sin más que decirle a mi gente espero que han disfrutado espero que se hayan motivado espero que les guste todo este todo está este reto personal que me propuse hacerlo y quise ponerlo aquí en youtube para que a ver si es que motivó a alguien o si le ayuda a alguien o le sirve a alguien que será de un buen agrado personal que tengamos buenas noches y que dios me lo bendiga mucho chacho